Hola. La mujer de la falda violeta es una historia de Natsuko Imamura que ganó el premio Akutagawa en 2019. Es una novela corta que parece muy sencilla al principio, pero cuyo fondo se va complicando con rapidez. Además, combina de maravilla un tono cómico con crecientes tintes siniestros. La publica Duomo Ediciones con traducción de Juan Francisco González Sánchez. Me gusta mucho el premio Akutagawa. Se concede a obras originalmente publicadas en periódicos o revistas. Es decir, novelas cortas o cuentos largos. Y se las arreglan para dar con cosas muy bien escritas que además son ligeramente extrañas cuando no directamente surrealistas. Esta novela no es una sección. Empieza de la forma más simple posible. La narradora nos cuenta su preocupación por la peculiar mujer de la falda violeta, una vecina del barrio que siempre va vestida con esa prenda y que muestra comportamientos bastante excéntricos. Esa mujer de la falda violeta no parece relacionarse con nadie y tiene la curiosa habilidad de esquivar cualquier choque con otro transeúnte. De hecho, la propia narradora lo intentó y solo consiguió tropezar contra un escaparate. Vamos, que tal y como la describe, la mujer de la falda violeta es una de esas figuras singulares, uno de los extraños seres humanos que habitan la gran ciudad. Objeto de la incesante y algo violenta curiosidad de los vecinos. Una mujer que no acaba de encajar. Que por si fuese poco, tiene además problemas laborales. Así que la narradora decide ayudarla a que encuentre trabajo. Es más, hace lo posible por facilitarle el camino, incluyendo hacerle llegar artículos de aseo. Vamos, una novela sobre una persona rara y sus problemas para encajar en la sociedad. Pues no tan deprisa, porque las primeras páginas no cuentan exactamente eso. Apenas has empezado a leer, ya comprendes que nada es lo que parece. Ya en las primeras páginas, la narradora hace comentarios sobre sí misma que no parecen encajar. Habla del divorcio de sus padres y el tiempo que hace que no vea a su hermana. Comenta que le gustaría ser conocida como la mujer de la Rebeca Amarilla. Pero por desgracia ella es totalmente anónima. ¿Y lo del escaparate? Pues resulta que se pegó contra él, lo destrozó y todavía está pagando al dueño los costes. ¿Y lo de los útiles de aseo? Pues no se le ocurre nada mejor que ofrecerlos a todo el que pasa en medio de la calle, con la esperanza de dar con la mujer de la falda violeta, para al final tener que huir perseguida por los tenderos de la zona. Vamos, que a las pocas páginas de empezar a leer ya tienes claro que la narradora no es del todo de fiar. Que emprende todo tipo de acciones que no acaban de tener sentido. Que debe huir en muchas ocasiones y que su interés por la mujer de la falda violeta es más bien el de una acosadora. Pero le consigue trabajo. Y es ahí donde empiezan las peripecias de verdad. Donde el juego de la narración se pone realmente en marcha. Vamos descubriendo más cosas sobre la mujer de la falda violeta y también sobre la narradora, que va revelando cosas sobre sí misma que pintan una imagen muy diferente. Así es como la novela va escalando los elementos cómicos con los realmente desconcertantes e inquietantes. La narradora hace cosas que chocan y están fuera de lugar. Y causan risa. Su presencia es definitivamente mutante. Pero también habla de sí misma como si no estuviese presente, para que de pronto algún personaje se dirija a ella. O a veces comenta hechos que es imposible que conozca. A menos que tenga poderes sea invisible o telépata. Incluso roba sin pensarlo dos veces, como por instinto. Vamos, que la mujer de la falda violeta es una de esas historias de endiablada maestría. En primer lugar porque tiene mucho mérito el lograr mantener dos tonos a la vez, sin que haya choques entre ellos. En ocasiones la misma escena provoca risa e inquietud. En ocasiones lo que está pasando es siniestro, pero la narradora lo describe como normal y corriente. Es una tensión continua que se mantiene hasta el mismo final. Y si te apetece seguir con literatura japonesa escrita por mujeres, no puedo sino recomendarte Territorio de Luz, de Yuko Tsushima, una extraordinaria novela sobre una madre soltera en el Tokio de los 70. Aquí te dejo el video que le dediqué. Gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!